Cuba Información Eran los años 80. El gobierno cubano mostraba las imágenes del supuesto poeta disidente en silla de ruedas Armando Valladares, mientras hacía ejercicios de gimnasia en su celda. En 2012, grababa a la disidente Marta Beatriz Roque recibiendo alimentos por una ventana cuando, supuestamente, estaba en huelga de hambre. Hace unos días, la televisión cubana mostraba cómo el disidente José Daniel Ferrer se autolesionaba contra una mesa para poder acusar al gobierno de malos tratos. Nada que haya hecho cambiar el voto de 392 miserables en el Parlamento Europeo, en una resolución de urgencia que exige a Cuba la liberación de Ferrer procesado por secuestro. Es el Parlamento que no ha condenado el golpe de Estado en Bolivia, ni las 33 muertes a causa de la represión, ni el cierre de medios, ni la persecución y encarcelamiento de militantes de izquierda. Los criminales sentados en Bruselas tratan de desviar la atención de lo que ocurre en Ecuador, Chile o Haití, donde sus aliados neoliberales reprimen y asesinan sin piedad. Y en sintonía con Donald Trump, tratan ahora de dar marcha atrás al recién firmado Acuerdo de Diálogo y Cooperación Unión Europea-Cuba. Todo, por supuesto, con el aplauso de los medios, órganos de propaganda de golpes de Estado, saqueos y masacres en nombre de la democracia.